Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo animar una cara vamos a hacer que este muñeco de aquí sonríe y se enfade para ello vamos a utilizar el nodo Blend Shape esto lo podemos hacer con cualquier otro modelo que tengamos hecho lo que sí es importante es que siempre tenga el mismo número de vértices para poder hacerlo con lo cual yo lo que voy a hacer aquí va a ser cogerme este muñeco vamos a ir a Show, View Selected para ver solo este muñeco y ahora me lo voy a duplicar pulsamos la W me lo llevo para acá pulsamos la A para verlo todo y ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser voy a abrir aquí este localizador que hace que se mueva le tengo aquí rotado lo voy a poner en 0 la rotación para mover mejor los vértices y a este de aquí lo voy a llamar en vez de cabeza sonriente y ahora me voy a duplicar este mismo muñeco lo voy aquí a la Outliner lo pulso así tengo pulsado todo lo duplico y me lo voy a llevar para un lateral también ahora voy a pulsar en la cara vale, ya la tenemos seleccionada ahora a este le voy a llamar enfadado le damos al botón derecho encima le decimos vértices este como es enfadado voy a subir estos vértices de aquí vale, ahí ya lo tenemos enfadado me voy a ir al otro le voy a dar al botón derecho le voy a decir vértices voy a coger estos de aquí los voy a bajar para abajo y estos y estos los voy a subir un poquito ahí está botón derecho, modo objeto me voy a alejar un poco vemos que tenemos aquí este que es el normal este que está sonriendo y este que está enfadado pues ahora pulsamos este con Shift pulsamos este también y este, los tres ahora vamos a ir a Window Animation Editors y nos vamos a Blend Shape vale, una vez aquí nos sale esta ventana le decimos editar y le decimos crear Blend Shape veis que tenemos aquí ahora el enfadado, sonriente y para poner nuestros case ahora lo que vamos a hacer va a ser eliminar ya estos no nos sirven de nada mejor desde Load Liner cogemos estos dos y los eliminamos ahora vamos a ir a quitamos el View Selected y lo tenemos ahí yo tengo pues ahora nos ponemos en el 0 le damos a Key nos ponemos en el 30 por ejemplo ponemos 1 y le damos a Key y veis como ahora pasa a enfadado nos ponemos en el 30 por ejemplo le damos a Key vamos al 50 lo subimos a 1 pulsamos en Key bajamos este pulsamos en Key y ahora ya tenemos como se enfada y luego sonríe y esto es todo veis que es una manera bastante fácil de animar sobre todo para hacer animaciones de caras pues está muy bien esta herramienta venga hasta luego venga hasta luego